... ...creo que aún podríamos rodar al rutillero limpiando el material... ...más difícil sería grabar las camisetas tenidas al sol... ...una estampa biotribal antes junto a vestuarios... ...hoy, ya no. ...los jugadores, el árbitro, los técnicos, los directivos... ...los periodistas informadores de todo orden... ...contribuyen a él en un variado tanto por ciento... ...veamos pues un partido que comienza mucho antes de que comience... ...si se permite la paradoja. Han escuchado ustedes al escritor deportivo don Antonio Valencia. No creemos que el Cholo Simeone nos explicara la táctica... ...como hizo el brasileño Otto Bumberg, entrenador del Atlético de Madrid. Vamos a ver, naturalmente, dependiente de la escalación... ...que ponga Muñoz en campo... ...cómo tenemos que atenernos a estas dificultades... ...que nos puede crear el partido en Chamartín. Nos encantaría poder rodar tan de cerca a Santa María, Gento, Betancor... ...que ese barro salpicara el objetivo de nuestra cámara. El crítico deportivo Gilera va a llevar a cabo una auscultación oral... ...del entrenador madridista Miguel Muñoz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto sería genial, que Ancelotti nos atendiera en la banda sin agobios. Son muy fuertes los demás. Hay equipo fijo, entonces titular el cliente, de momento no, pero podré contar con todos. Poder seguir de cerca el entrenamiento de unos y de otros, comprobar su esfuerzo dentro del vestuario. Cuando has trabajado duro no puedes ni quitarte las botas como les pasó a Jallo y a Abelardo. Y no digamos estar con los directivos, conocer sus inquietudes, saber qué pasa por sus mentes antes de ese gran partido. Por otra parte, sigo con verdadero entusiasmo la conducta que nos habíamos trazado para cuidar de nuestra cantera de juveniles y amateres. Buena y rentable labor esta de atender a los cuadros juveniles. Veamos, don Santiago Bernabéu, como presidente del Real Madrid, ¿qué es lo que más le preocupa a usted antes del partido? Pues siendo el fútbol ahora, como es espectáculo, lo que me preocupa es que el público salga satisfecho, o que si no sale satisfecho, pues me molestaría. ¿Pero realmente teme usted al público? Si el público se ha disgustado, me aterra esa posibilidad. Interesantísimo el conocer la opinión de don Pedro Escartín. Antes de los grandes partidos, bien sean de equipo de club o del equipo nacional, se produce la inevitable concentración. Son tres o cuatro días donde se tiende en estas concentraciones, primero, a apartar al jugador de todos los peligros de la ciudad, pero también a cuidar su forma física hasta el último momento. El jugador ha de rendir con plenitud durante 90 minutos y solamente con una fuerza física perfecta puede estar en condiciones de rendir. Los técnicos del Atlético de Madrid capitan despiertos por la responsabilidad del inminente choque entre los dos grandes rivales madrileños. Los jugadores dormidos sueñan con remates imposibles y toques de silbatos arbitrales. Y aquí están los espectadores dispuestos a secundar el propósito. Un propósito válido para acometer cualquier empresa. Ahí es nada. Esperanzados, pero un poquitín nerviosos, los espectadores llegan apresuradamente. Llega el autobús del Atlético. Los autobuses han cambiado, pero estas llegadas son parecidas. A Luis Aragonés se le reconoce fácilmente. En el vestuario madridista, los preparativos de rigor. Santa María. Muller, Zoco y Amancio, que no jugará. Félix, Ruiz y Pachín. Junto a Betancourt, el Ariete Grosso. En el antecampo atlético, masaje para Adelardo. Elástica para Mendoza, Luis, Cardona y Calleja. Refuerzo para las muñecas de Madinabeitia. Y una especie de yeyé para Glaría, Ufarte y Ramiro. A ver cómo te portas, botita mía. ¿Es la hora? Sí, yo creo que ya podíamos irse. Vamos. Vamos. Matías Prats Cañete ya no está, pero sí ese chaval que mira con curiosidad. Matías Prats, Luke. Estos volcanes hablará de los estupendos fotógrafos de prensa, de la Cruz Roja, de los grupos de hinchas, de los anfiteatros. Ser lo mejor, de los niños dispuestos a chillar y del trompeta improvisado. Señores oyentes, de un momento a otro van a saltar los equipos al terreno de juego. Los seguidores puestos en pie aguardan con impaciencia la aparición de los colores favoritos. Ahí tenemos ya al Atlético de Madrid con su capitán al frente. En seguida saldrán los madridistas, se lucen insignias monumentales, se airean pancartas, se hacen cábalas y pronósticos. En fin, señores, lo que ocurre siempre antes del partido. Antes de un partido, un encuentro que ganó el Atlético 0-1 gol de Mendoza, pero fue el Madrid quien se llevó la liga de aquel año de 1965.